Vos días, son de ZAS, o sea que buenos días, soy de ZAS y estoy en la tierra, o sea, tenía que empezar con vos días. Bueno, yo quiero saber primero quién hay en la sala. Entonces, ¿algún voluntario, empresario, emprendedor o con ganas de compartir también su proyecto que se atreva a salir? Venga, uno, vamos. Venga, uno, más. Venga, hay cuatro. Dos, perfecto. Venga, otro aplauso. Estamos dos, o sea, todos los demás entiendo que ni empresarios ni emprendedores. Yo creo que sí, ¿no? Lo de los coches autónomos puede dar juego, ¿no? Es divertido. ¿Tienes conocimientos? Mira, Ángel decía antes, vienen tres cracks, que no sé qué. Yo solo creo en el aprendizaje compartido, ¿no? Entonces, yo sé que todos, todos, sin un aprendizaje compartido y colaborativo vamos a aprender más, ¿no? Entonces, otro y otra persona. Mira, yo quiero sacar a este señor que cuando le dije, cuando llegó el primero. Venga, vente, vente, vente conmigo. Venga, vamos. ¿Sabes lo que pasa cuando...? Yo quiero sacarlo porque llegó... Sentaros por ahí. Llegó el primero y le dije, te vas a acabar sentando. ¿Te acuerdas que te lo dije, no? Pero acuérdate que los que somos un poco más mayores o más bellos, ¿no? Al final somos el referente de los chavales y eso hay que aprovecharlo. Arsenio, ¿verdad? Apagadle la luz, Arsenio. Esto va de canas y ganas. Yo también tengo canas. O sea, esto va de canas y ganas y aprendizaje y sociedad digital. Cuando además salimos de la zona de confort viene la de aprendizaje. O sea, que vamos a aprender aquí todos juntos ahora. Conforte de leemos, dices. También. Entonces, lo primero, presentar vuestras ideas, proyectos, empresas, rápidamente. Y la charla va de cómo aumentar las ventas a través del email marketing y vamos a ir viendo eso. ¿Vale? Entonces, primero empieza tú. Preséntate. Vale, hola. Yo soy Ángel. Estoy participando de un programa de emprendimiento del Banco Santander que se llama Ayud. Y el proyecto que estamos haciendo mi compañero y yo se trata de desarrollar un dispositivo para las personas mayores y que les recuerde cuándo tienen que tomarse los medicamentos y que haga un acompañamiento en la toma de las medicinas para que les diga la dosis y cómo tienen que tomarlas. ¿Ves, Arsenio, cómo tenías que salir en la sala? Muy interesante. ¿Vale? Además, mira, emprendedor ya lo eres porque fuiste el primero en levantarte. ¿Sabes? Y así se detecta un emprendedor en la sala. Tú preguntas, sale y ya está. Ahí está el emprendedor, el que tiene ganas. La siguiente emprendedora. Mi nombre es Andrea y soy la responsable de Sense DX. Estoy en el mismo grupo de emprendimiento que Ángel y Alejandro. Y mi proyecto consiste en un dispositivo electrónico que lo colocas en la comida que vas a ingerir y te dice los tipos de alérgenos que contiene. ¡Qué maravilla! Digital y humano. Esto va bien. Sociedad digital. Bueno, yo soy Alejandro y estoy aquí porque estoy trabajando en un proyecto que se llama Fipei y que pretendo llevar a los comercios físicos el pago con huella dactilar. A través de un sistema de güero. Bueno, de ese tipo, sí. ¡Qué grande! Muy bien. Bueno, yo me llamo Arsenio. Estoy aquí porque estoy con un proyecto en una aceleradora de Vodafone. Con lo cual, estamos un poco más en casa. Y el proyecto consta de, bueno, es el desarrollo y fabricación de un robot educativo. A mí me encanta cuando arriesgas, sacas al público, ¿sabes? Y de repente salen todos estos proyectos, ¿no? Entonces, es algo maravilloso. O sea, el mundo está cambiando, ¿no? Yo no le llamo ya transformación digital. Vamos a hablar de una sociedad digital. Aquí está representada. No vamos a esperar a buscar un trabajo. No vamos a esperar a que el mundo cambie y me lleguen los clientes, ¿no? No, no. Yo voy a empezar a emprender y voy a hacerlo. Y hay canas y hay ganas. Y esto es de lo que va. Esto es de lo que va a día de hoy la sociedad digital. Entonces, yo empiezo con un ejemplo muy corto. Mi madre, que también es de Zas, ¿no? Para el streaming y para los que no seáis de aquí, Zas es un pueblecito de Coruña ahí en el interior, que hay que conocerlo. Bueno, y se fue un mes entero a ver a mis dos hermanas que viven en Estados Unidos y la otra vive en San Martín. Bueno, estaba pasando allí una temporada. Y se fue con una mochila. Y conozco unos emprendedores que hacen mochilas en Nepal, sostenibles, ¿no? Y les pregunté, oye, ¿y cuál es vuestro público objetivo? ¿No de 20 a 30 jóvenes, aventureros, tal, no sé qué? Eso es del antiguo paradigma. Eso es de, voy a intentar a poner a mi usuario entre 20 y 30 años, hombre o mujer. Le digo, ¿y mi madre que se va a dar ahora una vuelta, que hace yoga, que se coge una mochila y se va a dar la vuelta al mundo? ¿Esa no es tu usuaria? Ah, le digo yo, porque tiene tus mismos valores. Tiene ganas de comprar tu mochila. Bueno, pues esto es lo primero que tenemos que aprender en el día de hoy. Ellos no tienen target, y estoy seguro que lo saben. Ellos no tienen un público objetivo de 25, 35, hombre o mujer, que esto nos lo vendían antes siempre, ¿no? Esto era como, ¿a quién tengo...? No, no, ahora, oye, ¿por qué enconecto con valores? El otro día en una reunión de equipo, estamos nueve en el equipo, uno se fue. ¿Sabéis por qué se fue? Por valores. Porque el resto del equipo dijo, no estás enconectado con los valores de la empresa. No haces las cosas simples, no eres honesto. Así que no tuve que hacer nada. Maravilloso, ¿eh? Esto es la sociedad digital. Y hoy nos toca hablar de email marketing, pero podríamos hablar de lo que fuese. Si comprendemos este cambio, esto es lo importante, comprender el cambio, de cómo nos estamos relacionando a día de hoy. El usuario final, cuatro de cada cinco, buscan en internet, ¿no? Vale, entonces es adulto ya. Antes era una valla publicitaria y le decías, soy el mejor. Y como nadie puede decir si lo eras o no, pues se lo creía o no. Ahora ya no. Ahora dice, soy el mejor. Y van a mirar si eres el mejor y dicen, guau, vaya comentarios. Lo vamos a ver después, ¿vale? Con datos. Entonces, definirme un usuario, cada uno. Vamos a trabajar una estrategia de email marketing, ¿vale? Con diez pasos prácticos. Ahora vamos a lo pragmático. Vamos a ver diez tips prácticos. Vamos a empezar con el primero. Incentiva a tus clientes a dejar reseñas del producto que adquirieron vía email. Venga, ¿cómo lo haces? Porque no te pregunto si lo estás haciendo. Ya entiendo que lo haces. Además, en las aceleradoras, en los emprendedores, se trata también de vender, ¿eh? Que Ángel y yo nos vamos a algunas aceleradoras alguna vez. ¿Y cuánto habéis vendido? Cero. Pero vamos, ¿esto qué es? Venga, foco en vender. ¿Cómo incentivas a tus clientes a dejar que dejen reseñas de tu producto? ¿Lo tienes online el producto? ¿Por qué? ¿Estáis en fase de creación? ¿Estás suponiendo que ya lo tenemos hecho y que ya tendríamos todo o hablas de actualmente? Poneros en vuestra fase. ¿Dónde estáis? ¿Producto? ¿En qué fase estáis? En desarrollo. Desarrollo. ¿Y cómo lo estáis desarrollando? A través del producto mínimo viable. Bien. ¿Y tenéis una base de datos ya de clientes que quieran probarlo o usuarios finales que estarían dispuestos a probarlo? Contactos. Contactos. Muy bien. ¿Le vais informando de toda la evolución de vuestro producto? Bien, gracias. Primer fallo. Email marketing. Empiezas a fidelizar. ¿Y por qué no le cuentas lo que haces? Porque estamos intentando contactar con ellos para contarles lo que estamos haciendo. Pero tienes ya gente. Y vía telefónica. Email. Le puedes pedir un email al primero, pero lo vas contando. Eso es incentivar a que los clientes te vayan dejando esas reseñas. Oye, pues mira, te mando esto y vete poniéndolo aquí. Empiezas a construir con el cliente. Aunque estemos en un producto mínimo, 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 los primeros cinco early adopters del producto, o sea, traducidos, los primeros cinco que quieren tocar el producto, vamos a mandarle que, oye, deja aquí tu reseña, qué te parece, cómo lo vas haciendo. Un comentario, dejame un comentario, porque después esos comentarios son muy ricos cuando el producto está creciendo. Entonces, estáis en el mismo proyecto. No, vale. ¿Cómo lo haces? Estoy en la misma fase que antes. Da igual. Estoy creando el producto mínimo viable y sí que la gente, sobre todo, nuestros principales clientes, les hacemos entrevistas cada poco tiempo para sacarle más información de lo que nosotros necesitamos y le vamos contando nuestros avances. Genial. Y suele ser círculo cercano. Genial. Pues eso, si además, en ese avance, que lo vayan dejando en internet, algún comentario, perfecto, reseñas, reseñas del producto, que empiecen a hablar, que empiecen a estar contentos con él, abierto, o que den un feedback. Sí. Aunque no lo hayan probado, porque no está producido. Aunque vean, si entienden cómo funciona y les parece bien, simplemente ese comentario ya. Ya va viendo la gente cómo va evolucionando ese producto. ¿Vale? Después voy a poner casos prácticos para las pymes también que estáis aquí. O sea, de, oye, y cuando ya está lanzado y ya hay clientes, ¿cómo lo hacemos? Yo estoy desarrollando el algoritmo, que es un algoritmo muy complejo, o el que requiere todo el cifrado de las huellas, el envío de las huellas, o sea, es internet, porque es una conexión que tiene que ser muy segura y tiene que ser todo... Entonces, por ahora, simplemente puedo mantener al cliente informado a pequeños negocios, sobre todo, porque los grandes es un poco más difícil de acceder, de, bueno, de cómo se van dando las cosas, de, llegan los productos primeros para hacer las pruebas y todo eso, pero hasta que tengamos realmente el algoritmo completamente diseñado y que esté funcional, pues no podremos mantener un vínculo de feedback de si está funcionando o no está funcionando este... Vale, no voy a entrar en eso, porque si no nos vamos a meter mucho, entonces te diría, pues yo pienso que puedes empezar ya, pero bien, solo hay una creencia ahí que me gustaría destruir con toda la sala, ¿vale? Los clientes grandes son más problemas, o sea, es más difícil, lleva más tiempo, no es más difícil, lleva más tiempo, empieza a tocarlos ya, empieza a probar, pero empieza a tocarlos ya, porque lleva más tiempo. Claro, pero hay que llegar a ellos. Levanta el teléfono, levanta el teléfono, hola, soy emprendedor, porque sabes con quién vas a hablar, con una persona. Vaya, personas, compran personas, sociedad digital, eso es lo que te va a pasar. Entonces va a decir, un emprendedor con ganas, que venga, que lo voy a escuchar, porque sabes toda cosa que va a pensar, a ver si me va a levantar el negocio. Y más en fintech, ¿sabes? En nuestro caso estamos como un centímetro todavía por detrás. Vale. El producto está básicamente desarrollado, ya se ha presentado a clientes, y de hecho empieza a haber ya peticiones sin interés, ya está claro, ¿no? Eso es de que, claro, nuestro producto es bruto físico, aunque tenga un servicio detrás, pero claro, tienes que tener algo construido. Y no es que haya sido una dificultad añadida, porque la parte de fabricación y de, digamos, tiene todavía su parte que solventar. O sea, está vendido de cierta manera, pero no está construido en su totalidad. Y como hay que hacer esto, pues espero que no lo explique Bodafone en su aceleradora, porque muchos no sabemos que más es digital. Vale, vamos a ver ahora un paso. Que aún no tenéis el producto, pero ya tenéis clientes. No, vamos a ver, el producto está a nivel de demostración. ¿Cuál es el producto? Es un robot educativo. Ya está. Está, lo que pasa es que está a nivel de prototipo, ya os he visto prototipo, y disponemos unidades con las cuales se están haciendo talleres y demostraciones. Y os están comprando ya. Lo están pidiendo, lo están pidiendo para el curso que viene, porque está dirigido inicialmente al segmento educativo escolar, con lo cual, bueno, el periodo es a partir del verano, ¿no? Entonces, bueno, estamos ahí en ese punto que prototipos tenemos, pero claro, no son vendibles, porque además son excesivamente caros. Pasar un proceso de fabricación es un problema que tenemos ahora muy complicado. Bien. Anda, empezamos a vender el prototipo que lo pudo poner en una plataforma de crowdfunding, Nomadic, una empresa que hace, que empezó haciendo billeteras pequeñitas, pequeñitas, pensando en gente nómada, el último producto que ha sacado es la mejor mochila del mundo para la gente que viaja y es nómada, nomad digital. ¿Sabéis cómo la financiaron? Crowdfunding. Entonces, tienen tal comunidad que eso lo diseñan, sacan y cuando tienen el dinero empiezan a fabricar. Ya no necesitamos el dinero para empezar, ¿no? Necesitamos comunicar y necesitamos poner al usuario final en el centro. Vamos a ver un ejemplo claro aquí. Oye, mira, te voy a dejar una, pero déjame aquí la reseña. ¿Vale? ¿Y esto qué pasa? 10% más de conversión si nos dejan una reseña en internet. Si nuestro producto de internet tiene una, ¿alguien tiene un producto en internet con una reseña en la sala? Mira, 10% más de conversión. Todos los demás, si acabásemos ahora y te estáis vendiendo algo por internet, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Sería el plan de acción que nos llevamos de este curso. Si tenemos más de 20 reseñas, este dato es alucinante. 83,35% más de conversiones. 126. 126 reseñas. Así me decía Ángel, yo no paro, voy a tope. Y otros dicen, es que no hay mercado. ¿Vale? ¿Por qué empezar con reseñas entonces? Utilizar pruebas TSAB para optimizar tus tasas de conversión. No estáis en esa fase. Vale. Pero vamos a ir aprendiendo sobre ello. Entonces, fijaros, prueba TES y prueba A y prueba B. Déjame los datos, visa, tal, apoya mi campaña, yo juego al básquet y tú me dices lo que me das. 403.000 dólares contra 2.540.000. Ah, que el TSAB funciona. ¿Y sabéis cuándo funciona? Cuando ponemos al usuario en el centro. ¿Y cuándo ponemos al usuario en el centro? Cuando lo vas a hacer fácil. Yo no quiero tus datos, yo quiero tu dinero. A lo mejor suena un poco agresivo. Bueno, no sé, estamos hablando de email marketing para ventas, ¿no? O sea, no es para otra cosa, estamos hablando de ventas. Implementar emails de carritos de compra abandonados para identificar errores y mejorar el proceso de compra y sus tasas de conversión. Machine learning, qué maravilla. Que las máquinas aprenden solas. Hay gente que le da miedo y gente que decimos que me empieza a dar datos, que solo los tengo que interpretar. Entonces, toda la gente para vuestras páginas web y las que están aquí y me diréis, yo no vendo nada por internet. Si te dejan un formulario ya vende. Yo empecé a vender internet en 1999 en los pueblos de Galicia. Vendía una guía de teléfonos que acababa en Q. Y sabéis lo que significa en gallego. La gran mayoría me decía, vete a tomar. Pero yo les decía, pero si es que tú no tienes el ordenador, pero tus clientes sí. Ahí había que evangelizar. A día de hoy, mira, si no sabes de qué, o sea, estar ya estás. A lo mejor no es una cuestión de que tengas que tener el producto en internet para vender, pero efectivamente, si tus clientes están en internet, ¿no? ¿Quién de vosotros tiene clientes en internet? ¿Quién de vosotros tiene clientes o quiere clientes que utilicen internet? ¿De verdad no queréis clientes? Vale, todos, ¿no? ¿Quién quiere un millón de euros? Vale, todos tenéis clientes, ¿no? Esto es un tema de todos queréis clientes. Los clientes están en internet, da igual que no tengas tu producto ahí, ¿vale? Pero si además tenemos una tienda que nos diga cómo la gente está abandonando ese carrito de compra, ponemos ese detalle y fijaros, de 56 clientes que se van en el carrito de compra porque no compran, a cuando metemos esos datos, bajamos solo a 9, que han comprado. Porque estamos mejorando su experiencia de aprendizaje. Bien, si esto lo lleváis a vuestro producto que ya empezáis en un, no saquéis el crowdfunding ya. Además, hay muy buenos vídeos de crowdfunding en Vodafone Fast Forward. Primero, crear la comunidad. Pero justo después de crear la comunidad, ¿vale? Podéis empezar con un crowdfunding para ver si esto es rentable o no. Y si vuestro usuario os quiere. Si empezáis a mirar cómo se va del crowdfunding, ya es un carrito de compra. Si empezáis a mejorar ese abandono y que os empiecen a dejar el dinero porque confían en vuestro producto, ahí es que tener pasta está guay para seguir emprendiendo, ¿sabes? Si no es muy duro. Es que si no se hace muy duro el día a día, ¿sabes? Y eso que aquel pulpo es barato, ¿eh? Pero en Madrid no cuento lo que cuesta. Vamos, recompensas a tus clientes leales. Bueno, algún cliente tendremos que tener para empezar el negocio. Algún cliente habrá. Esto puede ser online o no. Pero venga, vamos a ponerlo online. Pues mira, a mis super clientes leales, y yo no quiero poner ejemplos de grandes marcas, ¿eh? Traigo pequeñas marcas que empezaron, como todos nosotros. Oye, pues vamos a fidelizar a nuestros clientes y les vamos a hacer ofertas a los miembros VIP, solo a los miembros VIP. Venga, va. 20% de los clientes me dan el 80% de los beneficios. Esto no ha cambiado desde la ley del Pareto, ¿no? Sigue siendo igual. Qué maravilla. Imaginaros poner foco en el 20% de los clientes para ganar el 80% de los ingresos. El otro día estaba en una charla, hicimos una experiencia de aprendizaje con 140 ópticos y todos decían, es que necesitamos que nos traigáis más clientes. Y les pusimos un vídeo de cómo trataban al cliente cuando entraban en la óptica. Y después nadie dijo que quería más clientes. No, queremos aprender a atender al cliente. Ah, vale. Porque para destrozarlo cuando llega. Es que llegamos a ver que vienen a nuestra web y es como, ¿no? Qué coñazo. ¿No? Es que ahora hacer el paquete y mandarlo. Coño, aquí estamos para servir. O sea, esto va de esto y es trabajo. Fijaros, si ahora vamos a reactivar a tus clientes inactivos, porque a los fidelizados. Pero, oye, ¿y qué pasa con los clientes que hace tiempo que no nos compran? Vamos a limpiar la base de datos. Si nos compran bien y si no los echamos, que mandar mails es caro también. Las plataformas no voy a poner ninguna, ¿eh? Poner plataforma, mandar mail. O sea, paso. Eso está todo en Google. Y si queréis, después en el networking hablamos de plataformas. Pero no vamos a hablar ahora de eso, ¿no? Claro. Pero estamos aquí. Entonces, vamos a recuperar esos miembros. Vale, pues, anda, fíjate. Empezamos a recuperar a los que no teníamos y 16% más de clientes leales. Si al 16% más de clientes leales en una campaña de crowdfunding para rebote educativo, para lo que sea, o de nuestros clientes, le sumamos esa ley de 20-80, esto funciona. Todo esto es gratis, que estoy diciendo, ¿eh? Todo esto lo podéis hacer hoy por la tarde. O iros ahora y hacerlo. O sea, es una toma de decisión de ahora. Lo que pasa es que no os vayáis porque viene lo mejor, ¿vale? Entonces, prepárate para los productos de temporada y ventas navideñas. Oye, ¿qué es esto de la planificación? ¿Cómo me sé? Porque nos encanta pedir datos y después no los utilizamos, ¿no? Oye, ¿y cuándo cumples? ¿Y si le mando algo chulo por su cumpleaños? ¿Y qué es algo chulo cuando se lo preparo? Lo vamos a ver después. Aquí va de automatizar. ¿Quién ha automatizado procesos o emails aquí en la sala? Vale, ¿cuál es la sensación? Cuando ves que se envían solos. La hostia. En las plataformas que os han enseñado podéis programar que le envíen emails a la gente. E incluso diseñar un túnel para que la gente, es que no quiero hablar en inglés, pero es un embudo para que la gente vaya pasando por las fases hasta dejar el dinero. Bueno, pues, todo es automatizado. Me esfuerzo una vez y después ya lo hace la máquina. Bien. Ganar tiempo para seguir innovando, porque de esto lo que va es también de innovar. Y Ferran Adrià, he tenido, bueno, tengo la suerte de trabajar con él, pero hay una cosa que me encanta. Y le dice, esto va de buscarse la vida. Sí, joder, qué bueno. ¿Hay algún nombre del programa que ha sido tu email? Te lo ha dicho aquí, HubSpot. HubSpot lo puede hacer, pero es que hay muy, o sea, CRM también tienes. Hay un espacio, es que suma CRM, yo qué sé. Podemos tirar de, vamos a tirar de la patria, ¿no? Entonces, pues, mira, suma los... Sí, o sea... Campaign.com... Tienes muchos, pero... Herramientas hay todas las que tú quieras. Pero, ¿sabes lo que tienes? Tienes un buscador. Entonces, pon, oye, ¿cómo lo hago? Yo te he contestado esta, pero tú pon, ¿cómo lo hago? O sea, piensa en una pregunta más. Antes de que acabe la charla, dame una pregunta más, ¿vale? Y más elaborada, ¿va? Sorprende a tus clientes con crédito gratis en tu tienda. Fijaros, ¿cuánto de aquí habéis dicho? Y un 10% de descuento. Venga, a ver, ¿cuánto habéis visto esto? Un 10% de descuento, decirlo. O lo habéis hecho. Venga, yo también lo hice. Sí, gran error. Vale. ¿Sí, no? Vale, genial. Pues, mira, los 4,25 dólares. Te voy a regalar dinero, no te voy a regalar descuento. Cambiar 15% de descuento por 4,25 dólares y veréis el resultado final. Y es lo mismo. Pero te voy a dar 5 dólares por el día de tu cumpleaños. ¡Guau! Y consúmelos cuando quieras, hombre. Eso es, hola. O no, consúmelos dentro de 3 días, porque este stock se acaba. Pero dar dinero, no deis tanto por ciento de descuento. Aquí va de consejos prácticos, de vender más. Y todo por internet. Haz que tus correos de transición cuenten. Fijaros, yo esta experiencia de aprendizaje la viví en Nueva York. Un amigo mío me dijo, Ramón, tenemos que ir a otro sitio de Estados Unidos. Estábamos en un viaje. Y le dije, venga, vale. Yo me voy a echar una siesta. Le dije, pero a donde yo quiera. Y dijo, sí. 24 años, momentos muy locos de la vida. Venga, me pongo a comprar. ¡Hala, Las Vegas! ¡Guau, Las Vegas! Voy a ir a Las Vegas. Primera compra. Compré el billete. Segunda compra. Compré el coche. Tercera compra. Compré una cena en Las Vegas. O sea, dije, ostras, ¿me han quitado? O sea, es que por primera vez he comprado lo que no había pensado en comprar. ¿Qué es? Oye, desde que empiezas a comprar, te voy a empezar a meter más cosas que sé que son complementos que te interesan. ¡Guau! 20% más de transacción. Esto hace 10 años lo hacían ya, o sea, o más. O sea, yo te digo, lo viví en esto. Pues hace 13 años. Querría tener 24, pero no, 37. Configuración de campañas de cumpleaños y aniversarios. Que lo hemos visto, pero para que veáis. Fijaros, de dólares a tanto por ciento de descuento lo que sube. ¿Vale? Todo esto, pensar en vuestra campaña de crowdfunding ahora. El robot educativo, al señor, está ahí porque los coles lo pueden necesitar. Los coles son pymes. Hablamos después, de verdad, en Educomer, que trabajo mucho con ellos. Son pymes, lo necesitan. ¿Y sabes lo que están perdiendo? Igual que las universidades, alumnos. El mejor profesor. ¿Dónde está? En España, en YouTube. ¡Hala! ¿Y sabes lo único que...? Dijo, es que, mira, yo lo que le quiero es explicar cómo se hace, de una manera divertida. Vaya. Y lo último, lleva tus campañas de email marketing más allá de tu bandeja de entrada. Y esto es lo que quiero conectar. Pensar que un email marketing es una herramienta más. Pero Ángel nos compartía 20.000. Oye, si sale el email, vamos a automatizar también que va a salir la campaña en redes sociales. El otro día un cliente me decía, yo lo que quiero es social media. Y decía, bueno, a ver, pero dime por qué solo quieres social media, ¿no? No, porque tengo que estar. Bueno, vamos a ver para qué debes de estar. Entonces, el email marketing combinado con otros, o sea, como social media, telemarketing, que está adentro, que además telemarketing nos lo van a hacer todos los bots. Quiero hablar muy de tierra, pero los bots están aquí y van a automatizar todo eso. Entonces, 22% más de conversión utilizando la parte de social media. Son datos. Lo que queremos de aquí es que os llevéis las ganas de poner algo en acción. Entonces, vamos a ver esos cinco últimos aprendizajes y os pido que, por favor, compartáis una acción que vais a hacer hoy por la tarde a vosotros cuatro. ¿Vale? Segmenta. Automatiza para tener más tiempo y pensar más. Dinero versus descuento. TSAB y reseñas del producto. Plan de acción de esta tarde. Voy a preparar... ¿Esto funciona, no? Sí. Voy a preparar cómo sería el funcionamiento de nuestro producto. Se lo voy a mandar a la gente que lo vea y que, si les gusta, me ponga una reseña. Genial. Voy a automatizar las encuestas que estoy haciendo personalmente. Genial. Yo tengo un producto tipo aplicación, así que voy a intentar hacer un test TSAB, aunque no tengamos todavía muchos clientes, para que la gente que conozco y la gente que está ayudándome en esto me pueda decir qué formato le va a gustar más. Gracias. ¿Se me puede ocurrir una automatización vía internet para establecer contactos con colegios? Dime, dime. Yo me comprometo, Arsenio. Yo me comprometo. A mí se me ocurre. A ver qué te comprometo. ¿Qué es fa? O sea, puedo decir. Yo me comprometo a ver el mail esta tarde. Si es para mañana. O para mañana. Esto es procrastinar. Te mandaré un vídeo. Te mandaré un vídeo de procrastinar. Por la tarde, por la tarde. Los de nuestra edad necesitamos dormir la siesta. Genial. Pero bueno, para mañana sí. Bien. ¿Tu compromiso? Ya que no hay pregunta. Automatizar. ¿Y algún compromiso más que os apetezca compartir? Levantar la voz solo. Venga, por favor. Uno más, que estamos en la tierra. Sé que tengo que esperar un minuto, que es lo que me queda. Que Ángel me lo está diciendo. Si me habérmelo dicho. A lo mejor llega por streaming también. Pero yo voy a esperar este minuto. Vamos a aguantar, si no, el dolor del silencio. Para que veáis lo que no es comprometerse. Más dinero en vez de más descuentos. Un fuerte aplauso para Ramón. Y fuerte aplauso para ellos, por favor. Gracias.